Bueno, llevo 33 kilómetros desde Comayo. A los 42 está Clemente Onely. El día sigue lindo. Nada, estoy bien. Hay lindas vistas, lindas cosas. Esto es muy desolado. Mucha soledad en este lugar. Ayuda al hecho de que estén haciendo la obra. Y pasan algunos camiones, pero... Sí, muy tranqui. Está con una linda vista. Tengo como mucho peso. Y eso la verdad que me condiciona bastante el ritmo para andar.